Jesús se inclinó tanto como para nacer en un pesebre. Él era Dios, se hizo hombre, se inclinó, se rebajó a ser hombre por amor a vos. La gracia de Dios tiene que ver mucho con un Dios que se inclina. Uno de los escritores que más admiro yo, y no voy a dar su nombre, dijo una vez, la gracia es un Dios que se inclina para salvarnos y ayudarnos. Y ahora quiero que vayamos todos juntos a Juan 8, 1 al 11. Agarren su Biblia y vamos todos a Juan 8, 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley no mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Para ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta es una historia donde se quitan frases célebres que usan políticos, que usan empresarios. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando se le pilla infragante, y me explico, ¿verdad? Pero está mal usada esa frase ahí. Está muy mal usada, porque después vamos a hablar de eso. Pero hay algo que no está escrito, pero que yo me imagino que habrá sido así. Sobre esta historia, los minutos antes de que esta mujer sea presentada a Jesús, ¿cómo fue? ¿Qué pasó ahí? No está escrita en la Biblia, pero no es difícil de imaginar lo que fue ese momento antes de que la mujer sea presentada ante el Maestro. Para mí no es difícil. De manera, imagínense, vamos a la imaginación. De manera violenta entran unos hombres en una habitación, golpean la puerta, entran y le ven en el acto mismo sexual a una mujer con un hombre que no era su marido. ¿Qué hace esta mujer? Seguramente en ese instante, ella busca algo con que taparse. Puede ser una túnica, puede ser una sábana, algo, estaba desnuda. Y estos hombres la agarraron del pelo, seguramente, le quitaron de la pieza, y la empezaron a arrastrar por el camino del pueblo. Pero, ¿ustedes ven las películas cómo son los pueblos de esa zona? Calles pequeñas, las calles frente a frente, prácticamente no hay vereda. Y ahí estaba esta mujer, siendo arrastrada por estos hombres. Pateada seguramente de los pelos, llevada, semi-desnuda. Me imagino así los perros corriendo, los gallos y las gallinas abriéndose camino. La mamá tapándole la cara a los hijos, y estaba una mujer semi-desnuda. Los hombres saliendo por la ventana a ver quién estaba ahí armando tal escándalo. Los curiosos a golpear. No es como ahora. Ahora hay un accidente, un problema, nadie se acerca. Sin celular. Todos están con celular. Antes no era diferente. Solamente que no había celular, pero había ojos que funcionaban mucho mejor. Y había lenguas que eran mejor que el Facebook. Pueblo chico, ¿conocen ese dicho? Infierno grande. ¡Qué vergüenza! Mira, eran sacerdotes, hombres de Dios, grandes conocedores de la Escritura, los que le pillaron infraganti. Fariseos y escribas, eran los miembros de este equipo que agarraron a esta mujer. ¡Qué vergüenza! ¡Prostituta! ¡Adúltera! ¡Ven aquí! Y la agarraban del pelo y la llevaban por las calles. Y le empezaban a arrastrar a esa mujer, no había nadie quien la defienda. Lleno de polvo y barro. Por las calles, quién sabe dónde, un lugar escampado, seguramente ella pensaba, para ser apedreada. Porque la ley era esa. ¡Miren la escena! Ese día Jerusalén se convirtió en un jurado que entregaba su veredicto con ceños fruncidos, brazos cruzados y cabezas que se movían con recriminación de un lado al otro. ¡Qué vergüenza! Y como si la vergüenza de la mujer semidesnuda en la calle, siendo arrastrada afuera poco, estos hombres la metieron violentamente en medio de una clase bíblica. Imagínense, hoy estamos en el templo, acá, 600, 700 personas. Y de repente alguien golpea a la puerta, entra una mujer semidesnuda, con polvo, golpeada, y le ponen aquí. Y lleno de pastores o sacerdotes. Dicen, aquí le encontramos en el acto mismo de adulterio. ¿Qué decir, Pastor Adolfo? Escuchen bien, Juan 8, 2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo, ¿cuántos vinieron? Estaban llenos, ¿eh? Vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, aquí, aquí. Es más, por favor, las cámaras, apúntenle a esta mujer que sale en pantalla gigante. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Hipócritas, maestro, le dijeron a Jesús. Es el hombre. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, que dices, aquí fuiste Jesús. Las piedras que estamos atajando, una mitad es para ella y la otra es para vos. Te contamos. Escuchen bien, ahora todos se paran menos uno. Todo escandalizado, ustedes se paran, quitan sus celulares para que queden en prueba nomás, para que se perdió. Están de un lado los acusadores, del otro lado los alumnos que estaban temblando y no entendían qué pasaba. Ahí estaban. Todos se paran, menos uno. escuchen bien. Los acusadores religiosos alardeaban, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Fíjense en la acusación, en el mismo acto. El momento exacto, en los brazos de otro hombre, en la pasión vergonzosa, ahí fue encontrada. No había forma de decir, tipo los programas de televisión, yo no soy esa señorita Laura. Era ella, efectivamente. No es que le pilló a un ciudadano más, le pillaron los jueces del pueblo, los que juzgaban. No había su forma de zafar. Entre paréntesis, ¿verdad? Fue pillada en el momento exacto el adulterio. ¿Quién? La mujer sola. ¿Dónde estaba el hombre en esta? Alguien puede buscar, porque por ahí en mi Biblia nomás no está escrito y fueron sorprendidos y llevados juntos, ¿no? Dice así, ¿verdad? Qué sociedad hipócrita, ¿verdad? ¿Dónde estaba el hombre? Shh. Acá, por acá, abajo, por acá, abajo, salí por la ventana, ni embotado, ahí nomás. El hombre no es justo. El hombre no es bueno. El hombre no es objetivo. Juzga al que quiere. Juzga como quiere. Juzga al que le conviene. Juzgar. La mujer sí. El hombre no. Te descuidas, y era uno de los muchachos, un fariseo, un escriba, ¿quién sabe? ¿Qué no figura en la Biblia? Eso, qué pelada. Acá dentro de dos mil años van a hablar de esto y van a nombrarnos a nosotros. Shh. Sociedad hipócrita. ¿No es ahora así? Un hombre con muchas mujeres, hey, 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 una mujer con muchos hombres. Pero eso es otra predica. Vamos a continuar. Fíjense. Pero eso de la injusticia del hombre no es algo de ahí. Miramos Romanos 3.10. No hace falta que busquen, pero anoten si quieren. Dice, como está escrito, no hay justo ni a un... ¿Cuánto justo hay? No hay justo. ¿Y cómo una persona que no es justa va a poder justamente juzgarle a alguien? La Biblia dice, no hay justo ni a un uno, pero yo sí voy a juzgar con justicia a alguien. ¿Qué les parece? Ridículo. Ridículo. Pero volviendo con la mujer, estaba rodeada de personas y acusaciones. Negar la acusación, ¿qué hago? Dijo ella. Voy a negar la acusación. Negar si fue pillada en el mismo acto del adulterio. Imposible. Pedir misericordia a Dios. ¿A quién? A Dios. Si los mismos representantes de él fueron los que le encontraron y le querían apedrear ya. ¿A quién le va a pedir? ¿A Dios? No. ¿Qué hago? Dice. Habrá pensado. ¿Qué hago? Negar la acusación. Imposible. Pedir misericordia. ¿A quién? ¿A quién? La tierra que son los fariseos y lo escriba, ya me estaban condenando. Esa es la realidad de esta mujer. Muy difícil situación. Extremadamente difícil situación. Pero digan conmigo todos. Pero. Otra vez. Pero. Siempre hay un pero. Cuando estamos con Dios, siempre Dios mete un pero en el medio. Dios es bueno. Alguien se inclina por ella. En el 6 dice. Más esto decían tentándole para poder acusarle a Jesús. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Este día no solo estaba siendo acusada la mujer, sino también usada para meter a alguien más en el problema. Nuevamente trataban de hacer caer al maestro. Por eso les digo. La mujer era un chivo expiatorio para poder condenarla al que querían realmente. La mitad de la gente con piedra era para ella y la otra mitad era para Jesús. Ese día iba a haber dos condenados. Ese día ellos querían acabar con el mito de Jesús y que Él era Dios supuestamente. Y Jesús sabía. Y todos sabían. Pero como zafo. Escuchan bien. ¿Cómo zafo dijo? Seguramente la gente ¿Cómo va a zafar? Porque la ley de Moisés que fue escrita por Dios decía si fue encontrada así tiene que morir apedreada. ¿Sí o no? Si Jesús decía no, no la maten pobre mujer entonces iba contra su palabra y la Biblia dice que Dios nunca puede ir contra su palabra. Si Él decía perdónenle iba a ir contra la ley de Moisés y iba a morir apedreado. ¿Por qué? Porque no era Dios y Él decía ser Dios. Entonces no podía decir que no la maten. ¿Por qué? Porque Él mismo su ley decía que sí. Segunda opción apedreenla la ley dice yo la escribí ¿qué vamos a hacer? Vaya pota. ¿Y dónde está el Dios de amor? Atiendan bien matenla así dice la ley y el Dios misericordioso Dios no hubiera hecho eso. O sea no tenía de dónde me explico ¿verdad? Si decía una cosa no cumple su propia palabra por lo tanto no es Dios. Si decía lo otro ¿cómo va a ser Dios si es malo? No zafaba. Entonces la mujer estaba ya ahí cumpliendo su función que pobrecita ella también era una víctima entre paréntesis de una sociedad hipócrita mala y estaba siendo usada para matarle a otros. Pero es otra predica. Hubiéramos esperado que Jesús se ponga de pie se suba en una tarima o algo que le dé más altura y autoridad y hablar enérgicamente pero él se inclinó. Cuando yo entraba en el colegio conté esta anécdota esta mañana cuando yo me quería mejor dicho cuando me querían pegar en el colegio yo le decía hito a milo me quiere pegar fulanito y venía hito a milo campeones de kickboxing y eso y se ponían en frente mío y regulaban todos los muchachos. No, no yo me decía nomás ¿y yo cómo estaba? ¿algún problema? Pues yo era chiquitito pero después crecí pero ya crecí cuando ya era pastor entonces no pude más hacer nada pero está bien pero ellos venían agrandados ellos venían a pelear y venían agrandados y venían agrandados porque ellos sabían quiénes eran pero tiene malo Jesús se inclina en vez de decirte ¿qué es lo que pasa aquí? yo soy Dios ¿cuál es lo que es la onda? cualquier esperaría que haga eso o se suban a un lugar y dicen vienen a molestarme en mi estudio bíblico o de la Torá ¿sé? ¿qué es lo que les pasa? pero Jesús ¿qué hizo? se inclinó Jesús se inclinó descendió más bajo que todos los demás más que los sacerdotes el pueblo y hasta la misma mujer ¿ustedes ven esas imágenes de la pasión la película de Mel Gibson donde agarran y le tiran a la mujer adúltera y ella estaba allí todo ensangrentada sucia con la ropa rasgada hasta su cara a tocar el piso el polvo el famoso comer el polvo bueno eso hizo Jesús esa mujer estaba llorando ya estaba esperando el primer piedrazo por su cabeza y Jesús se inclina se inclinó más bajo que todos se inclinó en serio se agachó hasta lo más profundo para llegar hasta ella los sacerdotes los acusadores bajaron la mirada sobre ella tan bajo como podían si querían seguir viéndole a Jesús ahora no se sorprendan Jesús tiene esa tendencia a agacharse Jesús se agachó para lavar los pies de los discípulos ¿se acuerdan? Jesús se agachó para abrazar a los niños Jesús no tiene problema humillarse muchas veces y siempre que sea necesario Jesús se inclinó para agarrar el brazo de Pedro y quitarle el agua ¿se acuerdan? Pedro se estaba hundiendo y ¿qué hizo Jesús? le quitó él no tiene problema ese es Jesús sobre todo se agachó para cargar la cruz Jesús se agachó para cargar la cruz ¿o usted piensa que vino una monta carga y le puso la cruz en el hombro? no se agachó esa cruz la llevó por nosotros él se agachó la gracia de Dios tiene que ver mucho con un Dios que se inclina aquí se inclinó para escribir en la tierra ¿qué escribió? no sé nadie sabe la Biblia no dice pero se inclinó a favor de una mujer el pelotón de fusilamiento a piedrazos se impacentó con el silencio y la inclinada de Jesús vamos al 7 versículo 7 del mismo capítulo dice y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo ahí Cristo se para se levanta por completo queda erguido no fue para predicar ni para instruir a sus seguidores acá se paró Jesús y dijeron sus discípulos prepárense para el discurso prepárense para la reprimienta la mujer dijo prepárense para la piedra y ahí se levanta Jesús y uno espera el discurso más impactante de la vida de la humanidad era condenarle a la mujer o salvarle a esa mujer pero Jesús hace una sola frase que hasta ahora la gente usa con una frase una palabra tuya cambió la vida de esa mujer y de muchos otros que estaban de testigo cuál fue esa frase esta vez Jesús se colocó entre esta mujer y la turba enardecida y da esa frase célebre se inclina se levanta se pone en el medio de la mujer y los acusadores y le dice en el versículo 7 y 8 dice y como insistieran en preguntar les enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en la tierra todos cerraron su boca jesús habló hagan lo que tengan que hacer pero el que esté libre de pecado continúo escribiendo si voy a liar un piedrazo háganlo el que esté libre de pecado a ver quien está libre de pecado acá que levanten los brazos ahí Waltercito es el único nadie ni Waltercito o Waltercito tranquilo no te vayas a preocupar no hay ni uno que te pueda juzgar hermano todos cerraron sus bocas las piedras pesadas se dejaron caer al suelo jesús volvió a agacharse y a escribir en la arena se escuchaban las piedras pero la mujer pensaba que ella se asoró de su cabeza pero empezaba a escucharla porque ella miraba al piso viste cuando vas a tener un accidente o algo así lo primero que haces es cerrar tu ojo no sé por qué para que duela menos no sé ella miró el piso porque yo no quiero ver y después empieza a escuchar las piedras esperan no me acertó que mala puntería otro no siguió cayendo la piedra y esperan ¿qué pasó? ¿qué pasó? empezaban a caer piedras y empezaba a sentir que la gente se iba y Jesús ahí mirándole yo me imagino y nos dice en la Biblia y la mujer así le miraba a Jesús ¿qué pasó? y Jesús le miraba y dice ¿acaso conozco derrota? continuamos pero Cristo todavía no terminó se puso de pie una vez más y preguntó a la mujer enderezándose Jesús en el 10 y no viendo a nadie Jesús hizo así mujer levantate si no a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusaban? ¿ninguno te condenó? no señor ninguno me condenó porque vos me justificaste señor nadie me condenó él se puso en el medio ahora ¿cómo traemos esto a la tierra? muy linda historia pastor gracias por la historia bíblica y la no contada ¿cómo traemos esto a tierra? nosotros que pregunta no solo para ella sino también para nosotros hay alguien que te condena alguien que te acusa constantemente escuchamos en nuestras vidas voces de condenación inútil fracasado adultero estafador mentiroso sigo sigo constantemente constantemente la gente las circunstancias la vida nos acusa de algo esas son solo algunas voces en nuestro mundo ¿y qué hay de las voces en nuestra cabeza? ¿quién tiene voz en su cabeza? yo tengo alguna de esas y no estoy loco o creo las voces de Satanás nunca se calla Satanás nunca se calla nunca para de acusarnos usa hermanos usa no hermanos no usa nosotros pero nunca se calla vamos a Apocalipsis 12 9 al 10 el último libro de la Biblia dice así Apocalipsis 12 9 al 10 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora he venido ahora ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche ¿cuántas horas? día y noche Satanás está de día y de noche acusándote constantemente él no se toma descanso su nombre es el acusador de día y de noche te hace recordar quién sos quién fuiste y quién vas a llegar a ser de día y de noche no para no para pero hay una gran diferencia entre la convicción que te da el Espíritu Santo y la condenación que te da Satanás las acusaciones de Satanás no producen arrepentimiento o determinación sino sólo remordimiento y su objetivo como dice la Biblia en Juan 10.10 eso busquen después dice que su objetivo es hurtar matar y destruir Satanás te acusa te acusa te acusa te acusa para hurtar matar y destruir pero el Espíritu Santo te trae convicción de pecado que es otra cosa dice que Satanás tiene él varios soldados que hacen este trabajo de acusarte para crear esto en vos esa culpa esa culpa esa culpa que te encarcela esa culpa que te mantiene limitado esa culpa que te aleja de Dios te estás encadenando por eso pero él tiene varios soldados amigos sacan a relucir nuestros pecados predicadores que sólo proclaman culpa y nada de gracia eso hay mucho familia pareja primo hermano ponenle el nombre que quieras muchas veces son usados como megáfonos de Satanás para acusarte cada rato pero no es que ellos sean malos o sea no sé si me explico somos malos pero son muchas veces títeres del mismo enemigo y te acusan y te acusan y te acusan y te acusan la condenación es el producto preferido de Satanás repetirá el acto de la mujer en nuestras vidas cuantas veces sea necesario nos hará marchar por la ciudad arrastrando nuestro nombre por el barro mira esta persona Adolfo María Juan Pedro llamarle como quiera fue sorprendida en el acto mismo de inmoralidad estupidez deshonestidad estafa robo mentira idolatría esta persona fue sorprendida en el acto mismo de fornicación adulterio llamá como quiera el problema que vos tenés pero él está ahí y te va a arrastrar y va a poner tu nombre en él Adolfo el adultero Juan el estafador Pedro el mentiroso y te pone y te acusa te bautiza con tu pecado pero no para que vos te reconozcas que sos sino para que vos tengas un remordimiento para que vos siempre digas yo no puedo soy un gran mentiroso como voy a tener una familia soy un adultero voy a seguir no me adulterando no y ahí te entregan y ahí te meten eso nos hará marchar por la ciudad arrastrando nuestros nombres por el barro escuchen bien pero Satanás no tendrá nunca y escuchen bien nunca la última palabra Satanás nunca tiene la última palabra Dios tiene la última palabra Satanás va a acusarte todo el día pero Dios tiene la última palabra Jesús se inclinó a nuestro favor para luego levantarse con poder Jesús se inclinó tanto como para nacer en un pesebre imagínense él era Dios y se humilla para nacer en un establo con animales eso es Dios inclinándose tanto se inclinó tanto se humilló él no es que fue Dios después de haber muerto en la cruz y resucitado él ya era Dios él era Dios se hizo hombre se inclinó se rebajó a ser hombre por amor a vos él se interpuso entre las acusaciones de Satanás y su justicia se inclinó tanto para trabajar en una carpintería para dormir en una barca de pesca se inclinó tanto para acodearse con ladrones y leprosos eso es lo impresionante Jesús en esa época los leprosos ni se le tocaba y Jesús sanaba con su toque a los leprosos se le tenían lejos se le tenían lejos y Jesús con su toque sanaba con su toque lo que los otros despreciaban Jesús buscaba ese es nuestro Dios tanto se inclinó como para que lo escupieran lo agofetearan lo clavaran muy bajo muy bajo pero luego se levantó por sobre la ade de la muerte se higió sobre la tumba se rebajó tanto que después de haber muerto en la cruz tuvo que ir hasta el infierno conocen eso a ser juzgado y lógicamente fue hallado sin pecado y se higió se levantó con poder a nuestro favor a tu favor pensó en vos su nombre tenía aquí no pensó en multitudes pensó en vos frente mismo al rostro satanás a favor de la mujer y silenció a su acusador y hoy hace lo mismo por nosotros vamos a romanos 8 34 romanos 8 34 dice quien es el que condenará cristo es el que murió más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros por quien intercede por nosotros por mí al menos si vos no dijiste bueno escuchen asume el papel de un buen sacerdote vamos a hebreos 10 21 al 22 dice y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de dios acerquémos nos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura tenemos que acercarnos a dios tenemos que acercarnos a el ahora como hacemos eso como nos acercamos sencillo con un corazón sincero y arrepentido una leí en un libro justamente dice que dios no ama tanto que nos acepta así como somos pero nos ama tanto que no nos quiere dejar así quiere acercarte a dios acercarte a él pero con un corazón sincero y el corazón sincero es un corazón arrepentido la gracia de jesús triunfa sobre la culpabilidad del diablo efesios 2 5 al 10 vamos ahí dice aún estando nosotros muertos en pecado como estamos muertos nos dio vida juntamente con cristo por gracias soy salvos y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con cristo jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en cristo jesús porque por gracias soy salvos por medio de la fe y esto no fue de vosotros pues es un don de dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas no no haces buenas obras porque sos bueno hace buenas obras porque cristo dios ya preparó esas buenas obras para que anduvieses en ellas dios puso en vos el querer y el hacer porque si dependía de vos iba a hacer lo peor que te puedes imaginar duro lo que dios me hubiera gustado decir otra cosa pero la biblia dice así aquí está el fruto de la gracia salvados con dios eso hace dios chau a las condenaciones terrenales chau estúpido improductivo torpe charlatán perdedor miserable inmaduro adultero adicto chau cristo nos resucitó cristo nos justificó cristo nos hizo sentar a su diestra chau a esas acusaciones a dios a esas acusaciones la gracia de dios nos perdona de todo y acá viene la letra chica que está grande si nos arrepentimos si nos arrepentimos de todo lo que hiciste lo que haces y de lo que vas a hacer cristo te va a perdonar si te arrepentís no la culpa de satanás que es para tenerte encadenado y limitado sino que es la conciencia que el espíritu santo te da de tu pecado para que te arrepientas y alcances libertad y alcances salvación de esa salvación estamos hablando de esa libertad de ese perdón de pecado estamos hablando pero vos no sabes pastor quien soy no importa no sé que pecado hiciste mil veces lo repetimos en todos los cultos no sé yo no soy Dios pero Dios sabe de todo lo que hiciste y él te dice no importa yo te perdono de todo arrepentíte nomás romano 5 20 dice así más cuando el pecado abundó que sobre abundó cuando el pecado abundó sobre abundó que la gracia de Dios siempre supera el pecado que cometas siempre él no conoce derrota ya le expliqué mil veces romanos 8 33 34 hay dos hojitas más dice así quien acusará a los escogidos a los escogidos de Dios quienes son escogidos de Dios acá Dios es el que justifica quien es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros quien intercede por nosotros Cristo intercede por nosotros ahora la pregunta es porque seguimos escuchando tales acusaciones como cristianos aún sentimos culpabilidad muchas veces si o no yo a rato esto como dije hace rato y aclaro nuevamente no toda culpa es mala Dios usa una dosis adecuada de ella para cuando vamos a pecar o pecamos Adolfo no hay que hacer esto te recordar los antecedentes bueno es una dosis adecuada no es la culpa condenatoria sino que es una forma de decirte Dios cuídate hermano no caigan los mismos vicios los mismos errores así que si vos escuchas ciertas voces es para que Dios te mantenga nomalineadito por tu bien ahora la pregunta es miren bien la culpabilidad causada por Dios produce suficiente arrepentimiento para salvarnos y cambiarnos la culpa causada por Satanás es lo contrario produce suficiente remordimiento para esclavizarnos no permitas que el cierre sus cadenas alrededor de ti y te tenga de esclavo el remordimiento no es arrepentimiento el remordimiento es me siento mal una hora y después lo vuelvo a hacer o lo sigo haciendo el arrepentimiento es decir no lo voy a hacer más media vuelta y te bajas por el camino contrario ahora ya saben la diferencia ahora la gracia de Dios y con eso quiero ir terminando la gracia de Dios puede cambiarte no hagas caso a la voz de Satanás y a sus acusaciones Jesús te perdona cuando los demás querían condenarte Jesús puede perdonarte hoy si te arrepentís de corazón un día Dios se inclinó a mí yo estaba llorando me recuerdo perfecto en ese día muy mal por muchas situaciones en mi vida y un día Dios se inclinó a mí yo estaba pensando que merecía las pedradas de la vida y de muchas situaciones y lo merecía pero ese día Dios se inclinó a mí Dios se inclinó a mí y me perdonó y se paró frente a las situaciones a las personas y dijo la frase el que esté libre de pecado que tire las primeras piedras aquí voy cuánto de nosotros sentimos que Dios se inclinó a nuestro favor que levante los brazos hoy Dios está inclinándose de nuevo ahí está inclinándose te vas a arrepentir o no o vas a seguir como está siendo hoy Cristo quiere salvarte quiere ponerse enfrente de tus intercesores perdón acusadores y quiere perdonarte Juan 8 10 dice enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusaban? ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más a los pocos minutos el patio quedó vacío todos se fueron las piedras en el piso son testigos de algo que ahí venció ese algo puede actuar en ti hoy si te arrepentís hoy en vez de ver piedras en tu cabeza puede ver piedras alrededor del enemigo que te está no perdonando enemigo Dios te está perdonando y el enemigo no tiene que acusarte pero vas a tener que arrepentirte y hoy justamente la obra que vamos a ver ahora mismo que quiero que los músicos pasen habla sobre una forma en que Dios se inclinó al mundo se vino a ser hombre como les dije hombre con todos sus problemas hombre con todas sus necesidades hombre con todas sus tentaciones pero él triunfó sobre todas esas cosas y yo quiero decirte hoy que cuando terminemos de ver la obra hoy es el día que Dios puede aprovechar mejor dicho vos puede aprovechar y encontrar salvación amén a una mujer llamada María de la ciudad de Nazaret le dijo no temas gracias hallado en Dios un hijo dará salud lo llamará Jesús será grande hijo del altísimo y reinará para siempre el Señor Dios le dará el trono y su reino todo y su espíritu no hay nada imposible a la ser mío en su voluntad en la que le digo su espíritu su espíritu está sobre ti y el fruto que llevas santo será será grande hijo del altísimo y reinará para siempre el Señor Dios le dará el trono tu reino todo vendrá a ti a mirarle consejero mi principal de paz será grande hijo del altísimo y reinará para siempre el Señor Dios le dará el trono y tu reino no tendrá no tendrá serás grande hijo del altísimo reinará para siempre el Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin serás grande hijo del altísimo reinará para siempre el Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin serás grande hijo del altísimo reinará para siempre el Señor Dios le dará el trono y su reino no tendrá fin y este cielo se vistió de alegría y de luz y una estrella alumbraba el niñito Jesús desde lejos se invivió de esas columbra Y los bescabos puedo adorar Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el rey de Israel Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el rey de Israel Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el rey de Israel Noel, Noel, Noel Hoy ha nacido el rey de Israel Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el rey de Israel 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 Luego ha nacido el rey de Israel O rey de Israel Esta pequeña luz que en mi corazón nació, es Jesús. Es Jesús, es Jesús, que con su amor, mi vida entera iluminó. ¡Gracias! Esta pequeña luz que en mi corazón nació, es Jesús. Es Jesús, es Jesús, que con su amor, mi vida entera iluminó. ¡Gracias! Esta pequeña luz que guía los reyes magos, el niño José María, moldeados en el barro. ¡Gracias! 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 Dije durante la predica y estamos representando aquí, Dios te ama. Dios es un Dios de oportunidad. Dios quiere nacer en tu corazón y Él se inclinó a tu favor. Hoy es un día de alegría. Esta semana quiero que la disfruten en familia, quiero que disfruten de su hijo. ¿Se dan cuenta quiénes son las verdaderas estrellas acá en nuestras vidas, no? Había más carmarógrafos que en un Oscar. Ahora quiero, antes de despedirnos, quiero que se pongan todos de pie, vamos a orar. Todo lo que quieran oración, al final vamos a estar orando acá con los pastores por ustedes. Y acá los niños se quedan porque vamos a terminar con una fiesta, amén. Y también se van a quitar una foto, todo el elenco. Así que vamos a orar y les bendigo, el tenga que irse se va y el que se quiere quedar para que se ore por ellos se quedan. Señor en el nombre de Jesús, gracias Señor porque, como dice Juan 3.16 Señor, porque de tal manera amaste al mundo que dista a tu Hijo unigénito. Gracias por enviarlo a la tierra, gracias por venir, gracias por salvarnos, gracias por morir por nosotros en la cruz y sobre todas las cosas gracias por resucitar y vencer a la muerte. Y nosotros podamos resucitar también el día de mañana contigo Padre. Gracias por ese amor Señor y te entrego en el nombre de Jesús a cada una de las personas que están hoy aquí Señor. Guárdalo Señor, que encuentren el arrepentimiento si no lo están y que encuentren el perdón si es que están Padre Santo arrepentidos Señor. Gracias por sus vidas, los bendigo en el nombre de Jesús. Le declaro Señor un año de prosperidad el año que viene, pero del alma, del espíritu en primer lugar Señor. Que sea una semana donde recuerden la verdadera Navidad que es Cristo Padre Santo, no solamente regalos, no solamente familia, sino que tú Padre Santo, el único Señor. Así que en el nombre de Jesús, gracias Padre los bendigo y que tengan una excelente semana y Dios les guarde en el nombre de Jesús. Amén y Amén, que Dios les bendiga. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Amén y Amén.